Hola que tal mis amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde Estación Corral, acá desde frente al Panteón Municipal de Estación Corral, donde pues hace unos momentos se suscitó un ataque armado, hay una persona que fue privada de la vida a bordo de un vehículo pick up, no, era ampliamente conocido como el Pancho Mugres, es lo que dicen los vecinos, ahí adelantito está trabajando, están elementos de las distintas corporaciones policiacas y hasta se me fue ahí, así que hay un ejecutado aquí en Estación Corral, pues estos hechos se dieron, ahorita le vamos a decir, no hombre que batalla parar para acá, por Dios que ni con mapas se da para acá, estamos pues transmitiendo en vivo aquí frente al Panteón Municipal, aquí hubo el Panteón de aquí de Estación Corral, aquí están elementos de la Guardia Nacional, también están resguardando aquí el área, estamos pues, estamos llevándoles a ustedes los detalles de este ataque armado, que se suscitó, ahorita les digo que se suscitó, ahorita les digo, ahorita les voy a dar los datos, si me permiten, voy a quitar la luz alta porque yo no veo, este, bien, este, esto es como a las, más o menos hace como a las nueve de la noche, nueve cinco, más o menos, veintiuno cero cinco, se dio este ataque armado aquí, la víctima solo se le conoce como Pancho, Pancho Mugres, así se le conocía, así se le conocía aquí en Estación Corral, así que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la rielera comunidad de Estación Corral, buenas noches a todos ustedes, muy buenas noches, y pues, este, estamos acá en, en, en esta comunidad que pertenece a la comisaría de Cocorid, ahí frente al Panteón a bordo de un pick-up de color gris quedó el cuerpo sin vida de Pancho Mugres, su edad oscila, oscilaba entre los treinta y treinta y cinco años de edad, así es, su edad oscilaba entre los treinta y treinta y cinco años de edad, cinco años, es, los, los, los informes que tenemos hasta el momento, pues, ahí están trabajando las autoridades ya de, de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así que, pues, ahí está el, el escenario de muerte, que, pues, les repetimos, ocurrió poquito después de las veintiuna horas, pero, pues, este, como es un lugar apartado, es un lugar que difícilmente aquí, la verdad, está, está como si Obregón, parece tierra de nadie, con todo respeto, no, pero, pero aquí, la verdad, que, que, que difícil llegar hasta acá, pero sí, allá estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, informándoles, pues, de esta ejecución, que es la número diecinueve, ya, diecinueve de, de, de este mes de julio, Pancho Mugres, así le conocían a la víctima, quedó a bordo de un vehículo pick-up de color gris, luego de ser atacado con proyectiles de arma de fuego, su edad, repetimos, eh, oscilaba, fluctuaba entre los treinta y treinta y cinco años, pues, aquí, está personal de la Guardia Nacional, resguardando, ¿no?, resguardando, eh, la entrada, y está acordonado, miren, aquí está acordonado, aquí, si hay de dónde, dónde, de dónde amarrar aquí, porque hay de poste a poste, así está la situación, mis amigos, estamos, pues, transmitiendo en vivo desde el cementerio de aquí, de esta realera población, que es Estación Corral, así es, aquí en Estación Corral, pues, se comete otro, otro crimen más, ya, eh, días pasados también, creo que hubo otro asesinato, y así, por el estilo, eh, esto es el día a día en el municipio de Cajeme, así es, es el día a día, no nos sorprende, es una situación difícil, complicada, pero ya está por llegar, eh, nuestro jefe de la nación, Andrés Manuel López Obrador, parece que podría estar el fin de semana aquí, y pues, yo creo que sería el momento propicio para exigirle, pues, como máxima autoridad del país, exigirle, pues, que se aboque a atender a este grave situación de la elevada criminalidad que registra el municipio de Cajeme, uno de los municipios, con más alta incidencia en cuanto a hechos violentos, hechos criminales, así está el panorama, ahí adelantito se mira, se mira, este, el vehículo que ustedes están viendo, es el vehículo del CEMEFO, el vehículo de servicio médico forense, ahí están, pero están procesando la escena del crimen, los elementos de servicios periciales, para, pues, ya, bajar del vehículo tipo pick-up, el cuerpo sin vida de, 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 el pancho, ¿no? El pancho mugres, así nos dicen que era conocido, aquí en esta comunidad, esta rielera comunidad de Estación Corral, gracias, gracias, mis amigos, como siempre, les agradecemos, eh, siempre, siempre, eh, el favor de, de su atención, de estar siempre siguiendo las transmisiones de medios, ahí vemos a elementos, allá, mire, a elementos de servicios periciales que andan rastreando casquillos percutidos, indicios balísticos, así como ellos le llaman, así está la situación, mis amigos, pues, vaya, eh, noche de, de miércoles, miércoles, verdad, 22, 22 de julio, estamos transmitiendo desde Estación Corral, pues, vaya, que esto no parece tener fin, ya ven que ayer, también, en la, Info, Navid Yucujimari, un hombre fue atacado, cuando estaba en el patio de su casa, nadie supo, nadie vio, como ingresaron los gatilleros y lo hirieron de dos balazos, así la situación, mis amigos, pues, aquí estamos ahorita en Estación Corral, Estación Corral, frente al cementerio de esta misma comunidad, aquí quedó, pues, el cuerpo sin vida de Pancho Mudres, así le conocían, dicho con todo respeto, ¿no? Dicho con todo respeto, así le conocían las, las, los vecinos, los habitantes de esta comunidad, según los primeros informes que logramos obtener, verdad, en el trayecto de Ciudad Obregón a esta, a esta población, a esta comunidad rielera, cien por ciento, verdad, así está el panorama aquí, verdad, otro, otro homicidio más, como dice nuestro compañero Marco Joel Quintana, otro homicidio más que se va a los fríos archivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque, pues, no hay respuesta, no hay seguimiento, no hay investigaciones, nada, absolutamente nada, mis amigos, así está, ya lo ha dicho mi compañero en repetidas ocasiones, Marco Joel Quintana, que también ya debe de estar transmitiendo a través de, de, de la plataforma digital de Medios Opsom, acuérdense, somos Medios Opsom, somos líderes, gracias a Dios, y gracias a ustedes, gracias a ustedes por confiar en nosotros, gracias, gracias, aquí, pues, estamos juntos, Marco Joel Quintana, el tremendo Quintana, y su amigo Sammy, para informarles y para tenerlos al tanto de lo que está aconteciendo aquí, la noche de este miércoles, aquí en Estación Corral, así que, pues, ahí están, ahí están los elementos de servicios periciales, ¿verdad?, los criminólogos, este, haciendo su labor de rastreo, para tratar de ubicar, de localizar indicios balísticos, después de que se cometió este, este homicidio, esta ejecución, la víctima, se dice que quedó a bordo, a bordo de un vehículo pick-up, a bordo de un vehículo tipo pick-up, de color gris, es lo que se ha comentado, así está la situación, mis amigos, para que ustedes estén plenamente enterados de lo que sucede en el municipio de Cajeme, pues, siguen trabajando, siguen procesando todavía el área, la escena del crimen, los elementos, los criminólogos, siguen todavía, y en cualquier momento ya van a dar la orden para movilizar al carro, el vehículo del servicio médico forense, para, este, colocar ahí el cadáver, pues, de, de este hombre, que era conocido como Pancho Mugres, así, y se lo vuelvo a decir con todo respeto, dicho con todo respeto, pues, así le conocían la gente, la, la raza de aquí mismo, la, la población, los habitantes de aquí de Estación Corral, así que, pues, aquí estamos, llevándoles a ustedes los detalles, pues, de esta transmisión que se genera aquí, frente al Panteón Municipal, frente al Panteón Municipal, o Panteón de aquí de esta comunidad, de aquí de Estación Corral, gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión, gracias, y que Dios Padre me los bendiga a todos, pues, este, mientras tanto, pues, personal, desde Guardia Nacional, sigue, pues, este, resguardando el área, aquí, en este lugar, aquí está la Guardia Nacional, así que, pues, aquí andamos, aquí andan trabajando ellos, y nosotros también, para mantenerlos informados de lo acontecido aquí, en esta población, gracias, gracias, que nosotros nos vamos, ya nos vamos, gracias, y mil bendiciones para todos ustedes, ya nos vamos a, a retirar, no, no, no nos vamos a retirar, pero, para, vamos a tratar de imprimir algunas gráficas, para el impreso, el periódico, el tiempo de Medio Sobson, que se lo recomendamos, está muy completo, en cualquier Oxxo lo puede adquirir a seis pesos el ejemplar, acuérdense, acuérdense que, ahí está Medio Sobson, gracias, gracias, y muy buenas noches, a todos ustedes, que Dios Padre me los bendiga, y, pues, repetimos, hubo una ejecución, más, la número 19, del mes de julio, y, ya, viene siendo como la, la, llegamos ya a, como, como a 450, y algo así, andamos en 454 ejecuciones, ya, en lo que va, de este año, en lo que va de este año, creo que, en la tarde hicimos números, y andamos como en 454, debe de ser como el número 455, el ejecutado número 455, de este 2020, nada más, para que se den una idea, de la elevada criminalidad, que tiene arropada, que tiene arropado al municipio de Cajeme, así, así es, fíjense, nada más, bueno, mis amigos, pues, mil gracias, mil gracias, ya nos vamos, ahora sí, ya, con estos datos, la víctima, pues, se le conocía como Pancho Mugres, los hechos ocurrieron, al repoco, después de las nueve de la noche, frente al panteón, de aquí, de Estación Corral, la víctima quedó a bordo, de un pick-up, de color gris, gracias, gracias, muy buenas noches, que Dios Padre me los bendiga, y que no se olvide de nosotros, tanto ustedes, allá en sus hogares, como a nosotros, en nuestro caminar, en nuestro, incansable, pues, andanza, siempre, para mantenerlos debidamente informados, gracias, mil bendiciones, para todos ustedes, de parte de su amigo Sammy, buenas noches.